Ellos querían conocernos. Pongala también en su pueblo. Señor, no sea tan religioso. Yo le voy a ganarse la comida y el dinerito hay que trabajar. Sí, señor, pero yo siempre le he tenido su ropita planchada, lavada, todo. Siempre le he obedecido, señor. Es que donde tiene el pie. Pero por qué me anda tratando usted requete mal a las niñas? Miren, me la voy a sentir mal sin mi hue, que echándose mi pierde por todos sus caminos. Qué chupota más guapa tiene ahí. Ay, Ricky te gracias. Si se pierde, se va a perder en mi casa. Ay, señor, ¿qué le pasa? Uy, mire, ve. No, qué rico. No, padre, no sea así. Y usted, mire, señora. Yo ya le vengo trabajando desde ese día, y mire cómo me trataron las niñas, señor. Usted no me hable fuerte también a mí. Ay, ¿cómo quiere que le hable si me hizo eso? No, Carlos, yo le propongo un brindisito. Yo le propongo un brindisito. Ay, señor. Un brindisito ahí, perdona. No, patroncito, no le tomando mucho, mire. Un saludo. Usted no va a brindisito. Ay, señor. No, patroncito, no me gusta que me haya tratado mal así las niñas. Sí, señor. Ay, señor. Ay, señor, soy señor. Hay un brindisito. Lo que pasa es que usted tiene toda la razón. Pero lo único que falló usted es que se trajo su familia. Es que él le dijo que lo trajeran todos. Pero lo que usted no le dijo era que usted se quiere quedar con él. Ay, yo! No, ¿cómo creen? Yo sabía nada, señora Vicente, que se le ocurrió a usted. Ay, machiadas. no se quiere conmigo no se va a quedar yo pensé que se lo estaba tomando pero lo que si le voy a decir que este jovencito es que es tomando no toman y el me... yo no se porque anda usted agarrándome lo siento suegra que es eso con que se come eso es que se come se come con la boca y se casa con licencia no señor yo no entendió que es raro es que esta guapa su hija eso si esta rica y linda yo me la quisiera y va para la casa no se que la niña no se que la niña no hace muchas cosas patroncito quieren que venga a trabajar patroncito patroncito y que pasa yo traje la niña otra vez como le dije a esa mujer me dijo que si ahora me la dejo sentir mal al mismo que no que sepa que en la tienda va a trabajar hay eso hay eso hay que con una cosa como señorita Ruth señor señorita gracias gracias no 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Puedes? Ayúdeme, dale los primeros auxilios Los cerros con el abuelito Ayúdeme que llevada ¿Cuál pata, Carmen? Esta es Es que ya lo está haciendo Nada, pero que gane para que le reviva Es que no la tiene dormida Jálesela que está calabrando el viejito Como ya está viejito Ayúdeme 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 Ayúdeme, ayúdeme que se va Es que como no hay ningún replancito aquí este hombre Rueda como piedra Carmelo Ya le está pasando Subámoslo para arriba Ayúdeme Ayúdeme que se va 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 Ayúdeme Deい Ayúdeme que se va Pero lo que yo sea que yo voy a buscar a Laura ¿Eh? Lo que yo sea que yo voy a buscar a Laura ¿eh? Y lo que yo sea que yo voy a buscar a Laura Laura, Laura, ¿por qué viene huyendo? ¿Sí? ¿Yo? En carrera, venida. ¿Qué le pasó? ¡Vámonos! ¿Y qué le pasó? ¡Vámonos! ¿A dónde? ¿La mañana la quiere? ¿Qué le pasó? Nada, vámonos. Espera, ¿qué, señor? No, patróncito, ya le dije, pues. Yo no sé qué le pasa, ¿por qué me trató tan mal a la niña? No, pues eso, que usted tenga dinero, pues es un señor riquete rico. ¿No quiere decir que los pobres lo va a tratar usted así? No, nosotros somos riquete pobres, pero muy decentes, señor. ¿Qué le pasó? ¿Usted quiere con el barco trabajito? No, pues, y si, pues, si dejo se trata, señor, yo defiendo primero a mis hijos, después del trabajo, señor. No, si no la puedo. Así que, ya lo dejo, señor, usted ya me tiene cansado ahí. Mire, le agradezco mucho lo que hizo, pero a mis hijos jamás me lo pide tratar así, señor. ¡No me le empuje a ti! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, pero te lleven, se voló chupo, pujito. Prindicito, prindicito. Ahí, güero. Cuidado, pancha. ¿Qué? ¿Se viste? Oye, muchacho, yo le quiero comentar algo. Óigame, pues, hablemos como personas privilegiadas, pues, yo le quiero comentar algo. Siéntese, Carlito. Carlito, tome algo. Siéntese, Carlito. Yo, Carlito, yo creo que chiquita. Vete, vete, agarra esta. Mire, esta es la última vez que lo voy a tomar. Le voy a contar un secreto, Carlito. Cuénteme, pues, cuénteme. Yo soy sincero en decirlo aquí y donde sea. Y hay veces, en algunos tratos que hacemos. Quiero ver hasta dónde va a ir a Zapata. En algunos tratos que hacemos, yo le quedo mal aquí a mi compadre. O sea, siempre yo me lo voy, me lo voy a tomar y más, más, más y más. No quiero, yo no quiero. Siempre como yo no. Pero si yo le quiero decir mucho, pero... Ay, dame, pues, lo que le voy a decir, hombre. Cuéntese ustedes un secreto. Yo creo que esta va a ser la última vez que vamos a tener... Don Carlito, se va a morir. El gusto de disfrutar con ustedes. No, Carlito, se va a morir, Carlito. No, Carlito, se va a morir a su bomba. Carlito, muy buen. Usted tiene plata, Carlito. Para que usted se ponga así también. Última vez que a mi hacienda ya está cayendo en quiebra. ¿Usted está cayendo en quiebra, Carlito? Ya, es que ya la hacienda ya está cayendo abajo. Ya todos los ingresos ya se me están terminando. No, Carlito. Ya no hay lana para vacilar. Don Carlito. Yo le he dicho, muchachos. Nosotros se la podemos recuperar, don Carlito. Es cierto que puede ser la última vez ahora. Entonces, Carlito, nosotros nos vamos hiriendo. Entonces, me van a dejar el pueblo porque les diga que ya no tengo mucha lana. No es por eso, Carlito. Bueno, pues, muchachos. Siéntese y porque va a caminar con nosotros. Sí, va con nosotros. Bueno, vamos. Ha sido un gusto verme deletado como ustedes. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Pase. No, pues, ey, 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 hombre, suélteme, ve. No, chica. Tu padre parece cómodo, macho. Sí, 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 sí. Ahí los vidrios, Carlito. Ahí los vidrios. Ahí los vidrios. Ahí los vidrios. Ahí los vidrios. Ahí los reunimos a denunciarlo. Ahí los vidrios. Vámonos, Carlito, vámonos. Ven a vosotros para que vean que cierto parque. De un gran amigazo. Yo nunca pensé que ese señor me fuera a decir tan como más y apenas lo acabo de conocer. ¿Usted oye? No sé ni para qué vine, la verdad. No sé por tan bonito este lugar. Yo creo que mejor me voy a ir y ya no voy a regresar porque yo no quiero que mi amiga, así como lo hizo ese señor. Más que mi mamá y sirviéndole ahí a ese señor, como y me imagino como la de tratar, tal vez así la trata como me trató a mí. No, no, como y te he estado solo jugando con mis niños, paz, 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 paz. Sí, señor ese, para ser más malo y mi mamá me diciendo que era que te buena gente. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito, yo vengo aquí, estoy cansada porque no, cállate. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó, mi niña? No, estoy triste, mija. Así, ese señor yo pensé que la iba a recibir con... Ay, con este de harto gusto, pero no, mija. No se ponga riquitriste así. Así pensaba yo. Así, ¿sabes? Somos nosotros, pues, pobres, pero... Mírate, mi niña, así que... No se preocupe, ese señor, ya le dije sus cuantas virtudes allí. ¿Sabes? Yo le digo poñecosas que no me ande faltando el respeto así, que nosotros seamos riquitos y humildes. No quiere decir que nos traten así estos señores, solo porque tienen riquitriste harto dinero, ¿o creaste? Sí, en eso tienes toda la razón. Así que no se preocupen, mija. Yo les voy a decir a todos ustedes, no se preocupen. Yo como... Ya le dije, ese señor, si mañana, pues, me lo trata así igual. No se preocupen, yo renuncio. Y nos vamos lejos de aquí nuevamente a nuestro lugarcito. O a buscar otro trabajito por aquí. Este lugar es muy riquitriste bonito, pero... Y ya no se preocupen, mija, que aquí otros señores tienen otras haciendas. Yo con mucho gusto voy a buscar trabajito, para que nosotros fumamos, ¿no? No se preocupen que tampoco. Dejera. A ustedes saben que son los que yo más quiero y... No sé, vamos a salir del árbol, ¿no? Vámonos, mija. No va a ser chicos padres. Por eso el señor cree que tiene dinero. Pero hay que decir que... Yo le dije a rebajito y le hice lo mismo. Y si le rebajaron. Y si le rebajaron. Si, lo mismo me pago con el... ¿También le hicieron rebajo? Sí, es que me dijeron que valía. ¿Viste? Yo le dije si me dejaban menos. ¿Y a cuánto le dejaste? Ya me la dejaron unos 20, le dije. Váyame. Si le rebajaron entonces, ya le rebajaron, hicieron. Bien buena gente es la que le vendió. Así como cuando uno tiene pisto yo siento que sacarme un billete pues como que a mí no me da... ¿Es igual? No. Está bien. Si, tienes razón. Cuando hay dinero así es. Si, solo que yo siempre ando tanqueadito lo que voy a gastar. Ajá. Tienes razón. Por eso pido rebaja no me gusta hacer mal gasto pues. Si, cuando dejan rebaja usted aprovecha. Si. Está bien que aproveche. La señora es bien buena gente que rebaja. Si. Si. Es que como ya soy cliente. Ah. Ajá. Por eso le rebajaron tanto. Si. Estoy pensando en comprarme una lancha o algo. Si. ¿Va a pedir rebaja también? Si. Vamos uno para cada negocio. Tienes que pedir rebaja. Si. Así tiene que ser. Y si va también yo estoy segura que le van a dar rebaja. Como usted pide una rebaja bien. Ajá. Bien calidad. Si. Por eso le digo que le van a dar rebaja. Si. Y usted. Como anda ahí con la finanza. Ah. Yo bien también. Pero fíjate que ya me voy porque. ¿Se va por? Si. Vaya pues. Ahí. Un gusto. Para lo que ya rebaja. Pide la rebaja. Uy. Te quedas con la muerte. Estaba abrazada por ahí. De nada. Ah. No. Pero yo que me voy a preocupar. Compito una vida tranquila. Tengo que ver como de qué manera me entra un poquito de ingreso de billetes. No. 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 Chica. No. No. Chica. De acá ahí estamos más. ¿Y ustedes para allá viene? Para aquí. Para. Para llevar ahí está ese espito que viene de aquí. Y cuando la llevo ahora. Él se va a arrepentir. así es de que camine y usted sabe gracias 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 aquí está el desglanteado que tiene el piso Este no es el pisto ¿Cuál pisto? El que me quitaste Esturbarme de mi vida tranquila Que chulada lo que anda haciendo usted No le da pena que tarde se lo roban usted ahí solito No, que la pena no pasa por ahí ya Por alto No pasa por mí, pasa por bajito Miren No, porque no me da pena Levantes Mañoso Con vos queremos platicar Levantes Mañoso Vaya Mañosito Sinvergüenza ¿Cuál Mañoso fue esto? Dígale ¿Quién fue el que agarró el pisto? La mera Tolola ¿Quién fue el que agarró el pisto? ¿Quién fue el que agarró el pisto? Siempre usted tiene el pisto Ella confesó ¿Quién fue el que agarró el pisto? Siempre usted tiene el pisto ¿Quién fue el que agarró el pisto? Mañana ¿Quién fue el que agarró el pisto? ¿Quién fue el que agarró el pisto? Hay que agarró el pisto El pisto elos tienen una chonquita alzado Ve ahí Vé ahí Toma los que agarró Me agarró Me dijiste mitad y mitad Pero mire ¡Ajá! Mire Si no los das el pisto ¡Allá va el Ijuelulo! ¿Adi dónde? ¡Vamos, vengase! ¡Sí!